Una parrandita más si contiene, pero que pasamos al descanso médico Y ahora, siga el ritmo y siga el sabor Para ti con mucho cariño En el escenario Para bailar y gozar toda la noche con todos ustedes Levanten las manos, las manitos de arriba Levantando las manos, las manitos de arriba ¿Dónde están? La gente en la sangre Levantando las manos Levanten, levántense, 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 levántense ¡Hola! Muchachos Vamos ¿Cordinamos la música? Claro Eso, sin llorar por favor, no vayas a llorar cuando escuches esta canción No te recuerdas de tu ex Eso ya está en el pasado, ya Olvídalo, supéralo ¿Sí o no? Para que recordarles retroceder en el tiempo Vamos Ahora Nosotros grandes agrarines con los dos Acompañándonos ¡Todos arriba! ¡Yo! ¡Yo! ¡Los arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los dos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vendiendo, peinando! ¡Vámonse todos! ¡Vámonse! ¡Vámonse todos! ¡Vámonse! 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 Y díselo, que eres de verdad, con el corazón. Vamos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba. Ahora, vamos a bailar, vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo, toda la noche, toda la noche. Díselo. No quiero saber nada más del amor, por eso ya no quiero nada saber nada de esas mujeres. Todas son iguales, mentiras, borrachas, sin vergüenzas. Le mando el sábado, le mando el sábado, le mando el sábado, le mando el sábado, le mando el sábado. Díselo. 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 por favor también auxilio